Si nosotros nos esforzamos a toda costa por evitar la muerte del cuerpo, ¿cuánto más deberíamos esforzarnos por evitar la muerte del alma? Egipto fue una de las cunas de la civilización. Su impacto sobre la historia de la humanidad es tan grande, tan diverso y tan rico que es imposible medirlo. Esta es la historia de un hombre que vivió en los siglos III y IV después de Cristo. Un hombre que solamente hablaba su lengua natal de Egipto, que no escribió ningún libro y que vivió en el desierto, pero cuya influencia ha perdurado a través de los siglos en muchas culturas y naciones. Su nombre era Antonio. El hombre que vivió en el desierto es un hombre que vivió en el desierto. El hombre que vivió nel desierto es un hombre que vivió en las cunas. ¿Cómo hemos tenido conocimiento de este hombre? Nuestra fuente principal es Atanasio, el dirigente y obispo cristiano de Alejandría, quien conoció a Antonio personalmente. Atanasio escribió una biografía de Antonio en lengua griega pero la historia de Antonio no es posible entenderla sin saber también algo sobre la historia de Egipto Durante miles de años Egipto ha quedado dividido en dos mundos diferentes El mundo del desierto egipcio es un lugar donde la vida es difícil donde los habitantes son pocos y donde es complicado encontrar comida Sin embargo, la tierra regada por el Nilo se caracteriza por su fertilidad, sus cosechas abundantes y sus numerosos habitantes La prosperidad trajo aparejados el poder cultural y político Egipto fue una civilización prominente en el mundo de la antigüedad No obstante, el poderío militar egipcio fue en declive a lo largo de los siglos y su poderío político pasó a manos de los griegos y después de los romanos En los tiempos de Antonio, en los siglos III y IV después de Cristo Egipto era gobernado por un prefecto romano Su capital era Alejandría una ciudad que era un conglomerado de política romana cultura griega y tradición egipcia Todos ellos, egipcios, griegos y romanos rendían culto a muchos dioses y diosas aunque algunos se habían convertido en cristianos y ellos servían solamente a un dios Antonio nació en el año 251 d.C. en un lugar llamado Coma Era una aldea cerca de Heracleópolis Magna Actualmente se encuentra a escasos kilómetros al sur del Cairo Su padre y su madre eran cristianos por lo que Antonio creció en un hogar cristiano Como sus padres poseían algunas tierras Él vivía cómodamente Sin embargo, cuando tenía alrededor de 18 años ambos murieron y Antonio recibió las tierras en herencia También tuvo que hacerse cargo de su hermana menor ¿Qué iba a hacer el joven con su vida? Lo que se esperaba de él era que cultivara los campos que supervisara a los siervos que trabajaban para él y que ostentara una posición de liderazgo en su aldea Después de todo, él era un hombre relativamente rico que debía cumplir sus responsabilidades en la sociedad Otra cosa que debía hacer era organizar un matrimonio apto para su hermana Sin embargo, la vida de Antonio estaba a punto de cambiar No estaba haciendo nada inusual ni estaba esperando nada especial Tan solo asistía a una reunión con otros cristianos y escuchaba leer el Evangelio No obstante, las palabras que escuchó transformaron su vida Las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 21 Antonio supo en lo profundo de su mente y de su corazón que Jesús le había hablado Al leer los Evangelios nos daremos cuenta de que Jesús no pidió a todos sus seguidores que vendieran sus posesiones ni que dieran todo su dinero a los pobres ni que dejaran sus casas Esta fue una instrucción personal a un hombre en particular que acudió a Jesús para obtener consejo espiritual Se trataba de un joven rico cuyas riquezas le estaban controlando El desafío de Jesús para que lo diera todo era una llamada de atención a este hombre rico en particular para que reconociera su problema Sin embargo, cuando Antonio escuchó estas palabras del Evangelio sintió que el Espíritu de Dios estaba hablando a su mente y corazón Estas palabras también eran para él Antonio nos enseña que la fe verdadera no es solamente la aceptación de una religión sino que es una relación de confianza entre nosotros y Dios La obediencia a Dios no es algo legalista Más bien es hacer lo que Dios quiere porque es lo correcto y porque nuestro deseo más profundo en Cristo es agradar a Dios y eso es lo que Antonio quería hacer La pregunta era ¿Cómo? Antonio sabía que lo primero que tenía que hacer era proveer para su hermana menor con el fin de que independientemente de lo que le ocurriera a él ella tuviera lo suficiente A ella asignó una parte de su herencia y también unas mujeres cristianas se comprometieron a cuidar de ella hasta que fuese mayor de edad Sus propiedades cubrían una extensión de aproximadamente 84 hectáreas de tierras fértiles a las que renunció dándolas como regalo También vendió el resto de sus posesiones y dio el dinero de la venta a los pobres Por aquella época en Egipto algunos hombres cristianos habían decidido dejar sus casas y mudarse de las zonas habitadas para emprender una vida de subsistencia mínima y de oración Antonio hizo lo mismo Sin embargo él no se alejó del contacto humano Por el contrario él se propuso visitar a estos hombres cristianos y aprender todo lo que pudiera Uno de estos hombres desplegaba una actitud de tanta gracia y bondad que Antonio supo que se trataba del carácter de Cristo y supo que él también debía llegar a ser una persona así Otro hombre tenía un deseo enorme por la oración y eso también era algo que debía aprender Antonio tenía que orar en privado incesantemente Aunque no podía saber lo que el futuro le iba a deparar Antonio sí sabía que debía convertirse en la persona que Dios quería que fuese Así como Dios le había dicho al profeta Samuel en la Biblia El hombre mira la apariencia externa pero el Señor ve el corazón Como la Biblia es la palabra de Dios Antonio la memorizó todo lo que pudo La Biblia decía que los perezosos los que son capaces de trabajar pero no quieren trabajar tampoco deberían comer Así que Antonio trabajó con sus manos haciendo cestas que canjeaba por pan Dormía en una esterilla hecha de juncos y más aún directamente sobre el suelo Algunas veces no dormía y otras veces no comía Pero nunca dejaba de orar Oraba continuamente Él sintió que tenía que apartarse solo lejos de las aldeas y encontró una tumba donde pudo vivir sin distracciones Antonio sabía que la realidad constaba de mucho más que el mundo físico de las cosas materiales El mundo espiritual es igualmente real Como seres humanos tenemos cuerpos físicos pero también tomamos decisiones morales cada día Somos capaces de hacer tanto el mal como el bien A juicio de Antonio el apartarse de la vida mundanal de la aldea y pasar tiempo en oración no le eximía de la tentación Los deseos de la lujuria la codicia el orgullo y el egoísmo no desaparecen yéndose a pasear al desierto Antonio llegó a ser muy consciente de las fuerzas demoníacas de los espíritus malignos que le tentaban y él no podía vencerlos por sus propias fuerzas pero el poder de Cristo dentro de él sí que podía vencerlos Dentro de la tumba vio el poder iracundo del diablo El könntor del vado que soporta la tendencia aún así como la następación Desde el cielo se proyectó un rayo de luz lleno de paz y el dolor desapareció. A nuestra manera de pensar, algunas de las visiones que experimentó pueden resultar fantasiosas o raras. Ciertamente sí son extrañas. Sin embargo, Antonio no era un loco supersticioso. Su vida de ascetismo no estaba centrada en sí mismo, sino que era una persona llena de compasión y de bondad. Ahora sintió que debía irse más lejos. Se dirigió al norte y al oeste, adentrándose en el desierto y dejando atrás el Valle del Nilo y su delta tan fértil. Mientras caminaba, se encontró lo que parecía ser una bandeja grande de plata. Su aspecto era hermoso y debía costar una fortuna. Sin embargo, no había huellas. A él le resultaba extraño que no hubiese señal de alguien que hubiese pasado por ahí recientemente. La bandeja era tan grande y pesada que su dueño debió haberse dado cuenta de que la había perdido. Y si la había perdido, era de esperar que hubiera vuelto y la hubiera encontrado. Él pensó que se trataba de una obra del diablo para distraerle de su propósito. Volvió a mirar y ya no había nada ahí. Más adelante, se encuentra con unas monedas de oro. Esta vez, no cabía duda de que eran reales. Era mucho dinero, pero él ya había renunciado al dinero que tenía en su aldea y ese oro ya nada tenía que ver con él. No era más que una distracción. Lo único que debía hacer era ignorarlo y seguir su camino. Finalmente, llegó a una fortaleza abandonada en el desierto donde decidió quedarse. En su interior tenía acceso a agua y él ya se había pertrechado de pan suficiente para bastante tiempo. Después de cerrar la entrada, se instaló y ya no volvió a salir en años. En la Biblia leemos que Moisés, que fue criado en los palacios de Egipto, huyó de la tierra del río Nilo y vivió en el desierto durante 40 años antes de que Dios le llamara al trabajo de su vida. El profeta Elías también se retiró al desierto y se convirtió en uno de los personajes bíblicos favoritos de Antonio. Él quería ser como Elías. Juan el Bautista vivió en el desierto y cuando comenzó a predicar, las multitudes viajaron para oírle hablar. Jesús pasó 40 días orando y ayunando en el desierto de Judea antes de comenzar su ministerio público. Y el apóstol Pablo pasó tiempo en Arabia después de su conversión. Así pues, Antonio podía fijarse en estos ejemplos para su propia vida. Antonio vivió en esta fortaleza abandonada en medio del desierto durante casi 20 años. Ocasionalmente, algunos amigos venían y le traían pan y hablaban con él desde el otro lado de la puerta. Más adelante, él salió y todos se sorprendieron de verle en buena salud. No había ni ganado ni perdido peso. Emocionalmente, tenía calma y paz. Cuando la gente acudía para verle y para abrazarle, Antonio ni se emocionaba ni se molestaba por todas estas atenciones. La gente sentía el poder de Dios. Algunos que estaban enfermos fueron curados. Él predicó un sermón basado en el texto bíblico de Romanos 8, versículos 31 y 32. Desde ese momento en adelante, un número mayor de hombres quería seguir el ejemplo de Antonio. Y se hicieron monjes en el desierto. Entonces, gradualmente, se fue formando una red de monasterios y todos acudían a él para recibir orientación. El cristianismo crecía con rapidez y por aquel entonces era tolerado por los romanos. No obstante, en el año 303, el emperador diocleciano ordenó una persecución terrible. La peor que la iglesia jamás había experimentado. Los edificios de la iglesia fueron demolidos, se quemaron públicamente copias de las sagradas escrituras, los dirigentes cristianos fueron arrestados y todos los cristianos tenían que ofrecer sacrificios a los dioses romanos o bien se les ejecutaba. Incluso la esposa y la hija de Diocleciano, que eran creyentes cristianas, fueron forzadas a ofrecer sacrificios. Dos años más tarde, Diocleciano abdicó repentinamente y se retiró a un palacio magnífico. Cuando corría el año 311 d.C., la parte oriental del imperio estaba bajo el control de un hombre llamado Maximino. Su deseo era erradicar por completo la fe cristiana. Con ese fin, trasladaron a los prisioneros cristianos egipcios a la ciudad de Alejandría. Cuando estas noticias llegaron a oídos de Antonio, él decidió ir con ellos. Ofrecerse a sí mismo a propósito para que le mataran sería algo equivocado, pero si le arrestaban y le condenaban, iba a morir como un mártir por Cristo. No obstante, si eso entraba en los propósitos divinos, Dios haría que viviera. Antonio estaba determinado a hacer todo lo posible para ayudar a los cristianos prisioneros y, sobre todo, para animarles a permanecer firmes en su fe. Otros monjes se le añadieron mostrando a sí su apoyo. Cuando los llevaron a juicio, él fue con ellos al juzgado. Cuando los prisioneros fueron condenados, él caminó con ellos mostrando públicamente su solidaridad. Y se quedó con ellos todo el tiempo, hasta que fueron martirizados. Un prefecto romano era la persona que ejercía el gobierno en Egipto. Cuando vio la valentía de Antonio, decretó que no se permitiera a ningún monje entrar en el juzgado y ordenó que salieran de la ciudad. Para Antonio, esto supuso un desafío y lo que hizo fue posicionarse deliberadamente en un lugar de la ciudad donde el prefecto lo viera con facilidad. Le estaba retando para que le arrestara. No pasó nada. Pedro, el obispo de Alejandría, fue arrestado y decapitado, pero a Antonio no le tocaron. Después de un tiempo, la persecución cesó y Antonio volvió al desierto. Pero la fortaleza de la parte occidental del desierto ya no era el refugio que había sido. Mucha gente viajaba para verle y eso hacía que fuera difícil encontrar la tranquilidad para poder dedicarse a la oración y a la contemplación. Y Antonio se fue de la fortaleza sin saber a dónde iba. Cuando llegó al Nilo, pensó que podía viajar en una barca río arriba hacia un lugar donde la gente no le conociera. Pero entonces Dios le habló. Si realmente quieres estar solo, ve a la montaña interior. ¿La montaña interior? ¿Dónde estaría ese lugar? Y entonces vio a un grupo de sarracenos, unas personas que vivían en el entorno del desierto del Sinaí. Él sabía que debía ir al este del Nilo, hacia el Mar Rojo. Después de tres días y tres noches, llegó a una montaña y a un oasis. Ese era el lugar. Antonio lo supo inmediatamente. En la montaña había una cueva y abajo había agua y un lugar donde podía cultivar trigo para hacerse su pan. Esta era su nueva casa. Hay ciertas cosas que sobresalen en la vida y en la disciplina espiritual de Antonio. Una vida sencilla, sus ropas simples, un menosprecio absoluto al placer, la importancia de la oración y el ayuno. Y al confrontar a los espíritus malignos, el hecho de citar las escrituras y hacer la señal de la cruz. El hacer la señal de la cruz no era algo mágico, sino que era usar el lenguaje corporal para hacer una declaración. Con nuestras bocas podemos clamar en el nombre de Jesús o Jesús es Señor. Y hacer uso de nuestra mano derecha para hacer la señal de la cruz sería prácticamente lo mismo. Afirmar el poder de la sangre de Cristo. Cuando le traían enfermos, Antonio no ordenaba que la enfermedad se fuera, sino que sencillamente oraba e invocaba el nombre de Cristo. Lo cual dejaba claro que él no curaba a nadie, sino que más bien Cristo había contestado la oración. Los acontecimientos en el resto del mundo hicieron que las cosas cambiaran para la iglesia, ya que una vez más se producía una lucha por el poder en el imperio. Esta vez se desencadenó por la muerte de Constancio, el emperador romano en Europa Occidental. Su hijo Constantino fue proclamado emperador y guió sus ejércitos a Italia para combatir a su rival Magencio. Según el historiador romano norteafricano Lactancio, el 26 de octubre del año 312, cuando Constantino había acampado a las afueras de Roma, soñó que debía pintar dos letras griegas en los escudos de sus soldados. Las dos letras griegas eran hi y ro, las dos primeras letras en el nombre de Cristo. Independientemente de cuáles hubieran sido sus creencias personales, Constantino estaba proclamándose a sí mismo paladín y protector de los cristianos. Su ejército avanzó hasta el río Tíber y en el famoso puente Milvio derrotó a Magencio y reclamó para sí mismo el imperio de Occidente. En el año 324, Constantino tenía el control de todo el imperio oriental y occidental. El cristianismo no se convirtió en la religión oficial del imperio entonces y nadie estaba obligado a convertirse al cristianismo, aunque la persecución a los cristianos sí cesó. Ya nadie estaba obligado a hacer sacrificios a los antiguos dioses romanos. Antonio era famoso en todo el imperio. Constantino le escribió como lo haría un hijo, buscando la aprobación de un padre. Antonio envió una respuesta aconsejando al emperador que no se dejará consumir por sus éxitos políticos, que recordara que Dios le iba a juzgar y que no perdiera de vista el hecho de que solamente Cristo es el rey verdadero y eterno. El emperador debe poner cuidado en administrar justicia y en ser siempre compasivo con los pobres. A Constantino le encantó la respuesta. Pero entonces la fe cristiana se topó con otro tipo de reto, el peligro de las doctrinas falsas y de la división. En Alejandría, un presbítero llamado Arrio desafió al dirigente y obispo cristiano Alejandro en cuanto a quién era realmente Jesucristo. Según Arrio, Dios no existía eternamente como una trinidad, sino que solamente Dios el Padre existía eternamente y Cristo era un ser creado que se encarnó como un hombre. Cristo no es realmente Dios, decía Arrio, excepto en que al compartir su gracia es llamado Dios solamente de nombre. Esto implicaba que Jesucristo no era ni verdadero Dios ni verdadero hombre, sino algo intermedio. Alejandro no osó reducir la persona del Señor Jesucristo. Según él, él siempre es Dios y siempre es hombre. Esta enseñanza, que se denomina arrianismo, ganó adeptos en algunos lugares. La cuestión no era si Arrio era un buen hombre o si era sincero, sino más bien si estaba en lo cierto. En el año 321, un concilio de la iglesia llevado a cabo en Alejandría rechazó a Arrio y le arrebató su posición como presbítero y dirigente. Entonces, el 20 de mayo del año 325, un concilio de la iglesia formado por más de 250 obispos, es decir, dirigentes regionales de todo el mundo cristiano, se reunieron en Nicea. El obispo Alejandro de Egipto contaba con la ayuda de un diácono llamado Atanasio, el mismo Atanasio que más tarde llegaría a ser el obispo de Alejandría y que escribió la biografía de Antonio. El concilio de Nicea condenó a Arrio y a sus seguidores, pero no significó el final del problema. Cuando el emperador Constantino murió en el año 337, su hijo y sucesor, Constancio II, favoreció el arianismo o al menos trató de sostener una posición intermedia, como si eso fuera posible. En Egipto, los arianos afirmaron que Antonio compartía su visión de Cristo, pero eso era mentira. El obispo de Egipto y sus ayudantes le pidieron a Antonio que viniera a Alejandría, por lo que Antonio salió del desierto y llegó a la ciudad. Por aquel entonces ya era famoso y la gente iba en masa para escucharle. Le llamaban el hombre de Dios. Allí denunció públicamente a los arianos, afirmando que su doctrina era una herejía contraria a Dios y a Cristo. El evangelio de Juan llama a Jesucristo la palabra de Dios. Antonio utilizó el mismo término. Es sacrilegio decir que hubo un tiempo en el que él no existió, puesto que la palabra siempre coexistió con el Padre. Por lo tanto, no debían tener comunión con los impíos arianos, ya que no hay ningún compañerismo entre la luz y las tinieblas. Vosotros sois cristianos temerosos de Dios, pero ellos están diciendo que el Hijo y la palabra de Dios Padre es una cosa creada. No son distintos a los paganos que sirven a las criaturas en vez de al Creador. No se diferencian de los paganos que adoran a la creación en vez de al Creador. Antonio salió de Alejandría y volvió al desierto. No obstante, la coyuntura política se inclinó a favor de los arianos. Y un hombre llamado Balacio, el comandante del ejército en Alejandría y ariano dogmático, se volvió contra los monjes, haciéndoles desnudar y azotar. Las noticias llegaron a Antonio, pero ¿qué podría hacer él? Debía enviar un mensaje y advertir a Balacio de las consecuencias de exponerse al juicio de Dios. Veo el castigo caer sobre ti. Deja de perseguir a los cristianos para que el castigo no te alcance. Porque está viniendo sobre ti, incluso ahora mismo. Aunque fue el obispo Gregorio quien entregó el mensaje a Balacio, el comandante se puso furioso. Dile a Antonio que ya que estás tan preocupado por los monjes, tú tampoco te vas a escapar. La reacción de Balacio dio pie a la inquietud y al temor a más persecución y a más violencia. Antonio esperó durante cinco días en el desierto. Balacio y el prefecto romano de Egipto habían salido a montar juntos a caballo. Para Balacio sería la oportunidad perfecta para pedir un control más estricto de las iglesias, así como la detención de Antonio. A Alejandría llegaron las noticias de que Balacio había sido atacado por uno de los caballos, causándole heridas graves. Después de tres días agonizando, murió. La ciudad quedó conmocionada. A Antonio no le detuvieron. Murió a una edad muy avanzada y le enterraron en el desierto. Para él era importante que el lugar fuera secreto para evitar que le levantaran algún santuario. La historia de Antonio no es una historia fácil de escuchar, no solo porque diera todas sus posesiones, porque dejara su casa o porque pasara su vida en oración. Hay más. Aunque Antonio nació en el seno de una familia cristiana, eso no le hizo ser un verdadero seguidor de Jesús. Esto sucedió el día en el que oyó el Evangelio. Dios le habló al corazón y Antonio obedeció. Nosotros también podemos haber nacido en un hogar cristiano, en una aldea cristiana o podemos tener un nombre cristiano. Pero ninguna de estas cosas significa que estemos siguiendo y obedeciendo a Jesucristo. No nos convierten en cristianos verdaderos. Necesitamos oír la voz de Cristo nosotros mismos y obedecerle. Esto también es posible para alguien que no haya nacido en una familia cristiana o que no provenga de un trasfondo cristiano. Si oye el Evangelio y obedece, si hace a Jesucristo su Señor y Salvador personal, entonces esa persona se convierte en un seguidor de Cristo como Antonio. Es posible que Dios no nos llame a ti ni a mí a vivir la vida de un monje o de un ermitaño como Antonio. Pero él sí nos llama a una relación personal de fe y de obediencia a Cristo. De hecho, para Antonio lo importante no fue que viviera en este lugar o en otro. Lo importante fue su relación personal con Jesucristo. Ya fuera en la ciudad o en el desierto, rodeado de personas o en la más completa soledad. ¿Cómo respondemos nosotros, pues? La forma en la que Antonio conoció a Cristo fue a través del aprendizaje de la Biblia, la oración y haciendo lo que Jesús dijo. Ese es un buen punto de partida. El aprendizaje de la Biblia 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 El aprendizaje de la Biblia